A esta hora la selección de Paysandú está partiendo rumbo a Artigas por tres puntos inminentes. Al Matías González, el grupo está fortalecido aquí y de esta manera parte Paysandú. ¡Qué mate no quiere tomar, Daniel Basés! ¡Qué mate no quiere tomar! Ya se han recorrido 120 kilómetros de esta selección de Paysandú que va rumbo al Matías González para enfrentar a las 20, las U18 y a las 22 los mayores respectivamente a la selección. Faltan 220 kilómetros allá, Artigas. El retiro espiritual los espera a estos futbolistas. Búlice, ¿este viaje cómo viene? Bien, gracias. ¿Está bien? ¿Rofé? ¿Cómo va a ir a Búlice? Bien, de bien. Con ánimo, para ganar hoy. ¿Sí? ¿Vamos a ganar hoy? Sí, con duda. Con duda. Con duda. ¿Cómo va a participar? Abre a Búlice. Abre a Búlice. Búlice羽iza. Las elecciones de Paysandú llegaron aquí a la ciudad de Artigas a la hora 12, directamente a lo que es este centro de retiro espiritual San José, y aquí están concentrados, esperando el almuerzo, para después lo que será la siesta y esperar la hora del partido. Tierra, violetas en cuajarón, cristalina maravilla, que duerme en el socavón, por Catalán o el Tres Cruces, por el Cuarón o Jacaré. Música 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 Música